Segunda actualización, segundo estímulo, el estímulo económico para los estadounidenses. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay sobre los pagos, negociaciones y plazos? Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Amiga, amigo, suscríbase al canal, haga clic en la campanita y síganos. Todavía hay esperanzas. La esperanza es lo último que se pierde, señor Trump. La esperanza de que los estadounidenses reciban el segundo cheque de estímulo en el mes de septiembre. Pero requerirá que la Casa Blanca y los demócratas puedan llegar a un acuerdo, pero ese desacuerdo es de un billón en cada una de sus propuestas. El pasado 20 de agosto, el jefe del gabinete de la Casa Blanca y Mark Dinos y la presidenta de la Cámara del Representante, Nancy Pelosi, hablaron estas conversaciones sobre un paquete de ayuda de alivio para el desastre de la pandemia del coronavirus. Pero estos se estancaron el 7 de agosto, mientras se fueron a veranear, se fueron a reunirse, se fueron a hablar de las campañas, vacaciones, vacaciones. Sin embargo, se han hecho pocos avances. Sí, así es, pocos avances. Porque la gente, los padres de la ley, no les interesa hablar de cosas puntuales para que los ciudadanos estadounidenses tengan un alivio económico. Sin embargo, Pelosi se mantiene firme en la necesidad para un proyecto de ley integral. Dijo que queda una diferencia de 900 millones en las negociaciones que están estancadas por las dos partes. Los demócratas están dispuestos a bajar 2.2 billones de dólares, disminuyendo 1.2 billones en lo que se estipuló en la ley héroes, la propuesta héroes. Si bien el presidente Trump está dispuesto a pagar el costo estimado de lo que dice en la ley héroes, ellos están disputando, haciendo creer al pueblo que yo peleo por ti. Pero todavía no se ve absolutamente nada. Mac Meadows dijo a los periodistas, hace ocho días atrás, el viernes pasado, que el presidente está buscando firmar algo por 1.3 billones, un paquete de 2.2 billones de diferencia. Y no será suficiente para satisfacer las necesidades de las familias estadounidenses. Para que los niños vayan a las escuelas, los programas, y se lleven las pruebas con éxito para detener la pandemia. Se necesita más presupuesto. Esto ha manifestado la señora Nancy. ¿Quién insta a los republicanos para seguir negociando? Aquí está la mesa. Entren, por favor, conversemos nuestra propuesta con el interés de salvar vidas y los medios de subsistencia del pueblo estadounidense. Así que hay que aplaudir esa gestión. Si bien los republicanos tienen la mayoría en el escenario, la oposición dentro de su propio partido, ahí mismo, entre ellos, se están disputando, se están disputando. No se ponen de acuerdo en el mismo partido. ¿Qué podemos esperar con una ley bipartidista para que se pongan de acuerdo? Cualquier nuevo paquete de ayuda y el control de los demócratas de la Cámara significa que las dos partes deben trabajar juntas para aprobar una legislación, para llegar a un acuerdo. Uno de los puntos de la agenda en que los demócratas y la Casa Blanca están de acuerdo es en que habrá un segundo cheque de estímulo para los ciudadanos estadounidenses. Y ya se saben cuáles son los parámetros. Por eso es que el presidente Trump apoya exactamente la misma cantidad, 1200, segundo estímulo. Hay algunos cambios menores para permitir que más personas lo obtengan. Así como si es que usted tuvo hijos mayores de 17 años. En las discusiones con los demócratas han aceptado ese concepto. Dijo a los periodistas el secretario del Tesoro, Steven Minucci, el pasado 2 de agosto, pero ya ha pasado un mes. Según la ley CARES aprobada en marzo, las personas con ingresos menores a 75 mil dólares, si son solteros, van a recibir 1,200 dólares. Si es que tienen hijos, son como cabeza de familia, van a recibir los 1,200, si tiene un hijo, 500, si tiene 2,000, 2,200 dólares. Si es casado, un ingreso total de 150 mil, se les entregará 2,400 y 500 por cada hijo. Aunque los hijos sean mayores de 17 años, sea la abuelita que vive conmigo, sea el dependiente que tenga seguro social válido, va a calificar para el segundo estímulo. Estos cambios permiten que más personas reciban mejores estímulos. Los líderes republicanos y demócratas se enfrentan en la presión de los mismos miembros de sus partidos para que se apresure. Hay gente que entiende el padecimiento de los ciudadanos del pueblo estadounidense, pero hay otros que les importa muy poco. Porque la nevera de él, cuando lo abre, siempre está llena. Pero su nevera, cuando usted lo abre, cuando usted abre la nevera, está vacía. Mucha gente se ha quedado sin empleo. El desempleo ha llegado a pocos, a los que estaban empleados. El registro del desempleo no es verdad. No es accurate, no es verdadero. Porque la gente que no estaba empleada y que ha trabajado por cuenta propia y que ha dejado de trabajar, no está en las estadísticas. La señora, usted señora, que limpia casas y ahora, como todo el mundo está quedándose en casa, ya no le llaman. Ya no le han llamado a usted y todavía existe la necesidad. Usted no tiene beneficio de desempleo. Solamente le dieron el primer cheque de 1200, más 500 de su hijo. ¿Y qué más? Con eso ha subsistido. Cocinando, quizás enviando, sacándose la necesidad de comer. Mucha gente ha recibido préstamos, pero mucha gente no. Esas personas, si es que no reciben el segundo estímulo, van a tener cada vez más problemas económicos. California acaba de poner una ley para que no se sigan haciendo las evictions. Es decir, para que si no paga la renta, no le manden sacando. Viene el sheriff y lo saca. Porque no ha pagado la renta, porque no tiene trabajo. Esperemos que se pongan de acuerdo. Por amor a la humanidad. Esperemos que los colores blanco, azul y rojo de la bandera estadounidense flamenen en sus corazones. Y despierten ese sentimiento de justicia para los ciudadanos. Esperemos que lleguen a obtener el estímulo que tanto lo necesitan rápidamente. No tanta burocracia. No tanta disputa. Seguro que a partir de la segunda semana, tomando en cuenta desde ahora, a mitad de septiembre, ya que todos los senadores y diputados estén tanto en la Cámara de Representantes y en el Senado estén dispuestos a negociar y aprueben el segundo estímulo, las personas no lo van a recibir sino hasta el mes de octubre. Entonces, todo el mes de octubre se estaría hablando para poder entregar el estímulo económico y que los ciudadanos estadounidenses reciban cuanto antes el estímulo económico. Van a recibir a finales de octubre, muy cerquita a las elecciones. Usted deberá decidir por quién va a hacerlo. Decida. Piense. Mi nombre es Carlos Ramírez. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias por escucharme y no olvide suscribirse al canal.